5 kilos de harina, 500 gramos de mantequilla, 500 gramos de azúcar, 5 cucharas de sal, 10 huevos, 56 gramos de levadura seca 1 litro y medio de agua de anís con clavo de olor hervido, tiene que ser tibio para lo que va a ser la masita también 500 ml de leche, colorante alimenticio 1 cuchara y media, clavo de olor para los ojitos y la boquita el primer paso que vamos a dar es diluir los sobres de levadura en un recipiente, mejor si es más grande porque a mi se me pasó con un poquito de azúcar y el agua de anís, lo batimos bien, lo mezclamos y lo dejamos reposar mientras preparamos nuestros demás ingredientes ahí tengo toda la harina, los 5 kilos, estoy añadiendo el azúcar, la sal, las 5 cucharas lo vamos a mezclar bien y añadir aquí el colorante, yo les aconsejo mejor que pongan una cuchara solo porque a mi creo que me salió muy colorado, muy naranja quiero decir, porque yo le puse 2 cucharas pero si a ustedes les gusta también pueden poner 2 cucharas, yo les aconsejaría una o una y media como les digo la levadura se me está saliendo, el recipiente era muy pequeño y ahí estoy mezclando bien lo que es la harina con el azúcar, la sal voy a poner la mantequilla o la margarina también, medio kilo lo incorporamos a los ingredientes y vamos a empezar a mezclarlo todo también aquí está miren siempre todo esto con mucho cariño, hacer las masitas que es el gran secreto de todo lo que hacemos en la vida hacer todo con mucho interés y mucho cariño aquí estoy mezclando los ingredientes que he añadido y voy a poner ya los huevos, aunque no les enseño la parte que me puse a reventarlos ya están ahí los 10 huevos y los vamos a mezclar y aquí ya también le puse la levadura ya fermentada que estaba muy muy, que ya se estaba derramando del recipiente entonces vamos mezclando sin quitar las paredes de la harina para que no se nos vaya saliendo iremos añadiendo el líquido, los 2 litros de líquido que tenemos, que es para 5 kilos de harina esta masa no tiene que quedar muy seca, tampoco muy ligosa entonces aquí lo que tengo que hacer es cada vez que eche el líquido espesarlo tengo que espesar con la masa para que no se salga el líquido entonces sin quitar lo que son las paredes de harina vamos mezclando poco a poco y integrando todo lo que va a ser la harina a toda nuestra mezcla también el amasado tiene que ser con mucha paciencia de afuera hacia adentro estuvimos amasándolo media hora porque así también sale más esponjoso, sale más rico mire aquí se nos ha derramado un poquito la leche estos accidentes pasan mejor si a ustedes tuvieran un recipiente grande para amasar yo lo hice sobre la mesa no tengo un recipiente grande también quería enseñarles como hago yo y aquí vi la manera más cómoda para poderles enseñar la manera más cómoda entonces aquí seguimos integrando la harina y vamos a seguir añadiendo el líquido hasta acabar los 2 litros ahí está la leche todo el líquido que es la leche y el agua de anís con clavo de olor tiene que ser tibio no frío ni caliente porque la masa se puede arrebatar tibio mejor hay otro accidente se me volvió a salir la leche bueno el líquido tengo que limpiarlo y seguir adelante no nos rindamos porque no es fácil pero tampoco es imposible y como les digo con mucha paciencia y cariño conseguirán sus masitas y podrán recibir a sus almitas ahí está miren amasando ahora hay que integrar todo 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 aquí nuevamente hice un hoyito al medio y seguimos añadiendo el líquido hasta acabar les quería comentar que también pueden poner manteca si no tienen mantequilla o margarina yo en este caso tenía eso y aproveché lo que tenía pero con manteca también sale muy bien así estoy añadiendo todo el líquido los dos litros que tenía entre lo que va a ser la leche y el agua de anís con clavo de olor yo le pongo así porque siento que así tiene más gusto más olorcito a una masita diferente para esta época que es para esta ocasión que son los todos santos que los olores son así como muy llamativos ahí está vamos a amasar como les digo con mucha paciencia y nosotros les cuento que estuvimos media hora amasando media hora para conseguir una masa que sea así como bien sobada y todo el rato de afuera para adentro de afuera para adentro al principio lo van a ver como complicado como que una masa muy fea pero no al final se pone hermosa con paciencia miren ahí está el resultado ha quedado así hermosa bien lisa o sea una masa que no tiene ni medio grumo al principio parecía que no tenía fin aquí ya está ya reposado ha estado envuelta en ustedes con lo envuelven como puedan para que tenga calor en una zona que haya calor entonces ya lo he sacado aquí ha crecido mucho la masa está muy bonita miren bien sobadita bien amasada ahora hay que quitarle el aire haciendo eso de adentro para afuera intentando quitar todo el aire posible aquí ya estoy cortando para dividir un poco lo que va a ser empezar a hacer nuestras formitas voy a empezar a hacer las santaguaguas y es muy fácil no he podido grabar al como me hubiera gustado porque me he quedado con poca con poco espacio de almacenamiento de mi teléfono entonces iba haciendo enseñándoles las formas pero yo creo que esto no es muy complicado la corona por ejemplo solamente estirar y poner no la formita de corona y las escaleras también ahí las guaguas miren así estirado lo he dado la vuelta a la parte del cuello y luego le das la forma así con la mano y cortas las las manitos el pelito si quieres ponerle a la chica pelito también les comento que si tienen caretitas sería mejor para las personas que están en bolivia o si pueden sería mejor pero si no también el clavo de olor es buena opción dos clavitos para los ojitos y uno para la boquita entonces a su ropita pues ustedes le ponen el diseño que quieran lo cortan o no lo cortan yo lo hago así como les digo me hubiera gustado enseñarles un poco más de cómo he hecho las formas pero no he podido aquí ya está cocinado lo he puesto a 180 grados por 20 minutos depende el horno también y depende la masita hay masitas que son muy grandes o más gorditas entonces necesitan más 30 minutos o incluso menos hay masas que también necesitan menos unos 15 pero entre 20 y 30 es lo más adecuado también depende como les guste a mí me gusta doradito entonces un poquito lo dejo así como hasta 30 miren las escaleras como han crecido como se han formado tan bonitas esto lo que estoy poniendo es huevo batido con con leche aquí se me reventó esta masita y ahí lo he pintado está tanto agua pero bueno como voy a hacer más no me lo voy a poner para rezar aquí les estoy enseñando cómo hago la palomita no sé si es una buena opción a mí no me sale muy bien las figuritas pero eso no me echa para atrás a la hora de hacer mis masitas entonces de esa manera hice la palomita espero que les guste o que si les puedo ayudar en esto pues lo puedan hacer así aquí lo corto así sus colitas sus alitas y con el tenedor le doy la forma y ahora vamos a poner los ojitos con el clavo de olor miren el clavo de olor salva mucho ahí le ponemos y la forma de piquito bueno queridos amigos y amigas miren este es el resultado del trabajo esta es una palomita miren qué bonita miren qué lindo ha cocido el pan está bien esponjocito como quería que me salga he hecho escaleras para ir dando a la gente que pues venga a casa a familiares amigos miren que esponjocito está he hecho varias escaleras chiquitas aquí hay guaguitas miren he hecho una cruz también estas son las escaleras grandes que voy a poner en la mesa aquí están las coronas grandes también miren miren qué bonita salió miren la otra también bien cosidita bien hechita ahí está ahí está estas son las guaguas grandes miren aquí tengo el caballito así me salió no sé mis habilidades y ahí está la luna el sol no me salieron muy bonitos ustedes tienen que tener más miren esta paloma mi hijita dice qué bonito he hecho varias palomitas bueno eso sería todo ánimos y hagan sus masitas yo les comparto como hice hoy bueno miren ya abrimos un pancito este es como una pezuñita como miren qué bonita así salió este color que les parece no sé por eso les digo decidan ustedes si quieren esa cantidad de colorante a mí me gusta miren qué qué blandito quedó esponjocita la masa una masa bien riquita y eso que este es pequeñito los otros que son más gruesos están más esponjocitos todavía bueno gracias por estar aquí espero que les salga muy rico bueno saludos lo que pasó